Presento a la única persona que ha sido considerada como enano y gigante durante su periodo de vida. A los 18 años, Adam Reiner fue clasificado como un enano, medía solo 1,18 metros de pie, pero a los 20 años desarrolló un tumor cerca de su glándula pituitaria que causó que continuara creciendo. Cuando tenía 32 años, había alcanzado una estatura de 2,10 metros. Él continuó creciendo y desafortunadamente le falló sistema músculo-esquelético para sostener su cuerpo. Él había crecido más allá de su contextura natural. Su columna vertebral empezó a curvarse y sus articulaciones no funcionaban correctamente. También pueden ver en la foto el efecto en su cráneo y cara cuando las hormonas de crecimiento continuaron alterando su apariencia a lo largo de su vida. Alrededor de sus 30 años, era incapaz de levantarse de la cama. Casi no se podía mover por sí mismo. Desafortunadamente, sin un tratamiento efectivo existente, el gigantismo continúa, haciendo a las personas más grandes hasta que es el fin. Él murió en 1950, con alrededor de 2,34 metros de estatura. ¡Gracias! ¡Gracias!